La violencia de género continúa en su apogeo en nuestro país, luego de que se diera el reporte de la desaparición de al menos 7 jovencitas en un lapso de solo 48 horas en el estado de Jalisco. Entre el 17 y 19 de febrero se dieron los reportes de las mujeres desaparecidas, una de ellas de nacionalidad rusa. Otro caso, quizá el más violento, es el de un adolescente de tan solo 14 años de edad, que fue sacada de su domicilio a punta de navaja por un sujeto con antecedentes penales. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha informado que se ha activado la alerta Amber ante la desaparición de Liliana Ignateva, una quinceañera rusa, quien fue vista por última vez el pasado día 17 del presente mes en Tlajomulco, mientras que al día siguiente en ese mismo municipio se perdió contacto con Kenia Aleshay Tinoco Díaz, de 17 años, que como seña particular tiene un lunar en la mejilla izquierda. Desde el día 19 no se tiene noticias tampoco de Jazmín Alejandra Rodríguez García, de 16 años. De acuerdo con la autoridad, fue vista por última vez en Zapopan. Por otra parte, una organización civil que busca a personas desaparecidas reportó que Leslie Scarlett Romero no ha regresado a su casa desde el pasado miércoles. En esa misma publicación, un familiar detalló que desde las 5 de la tarde de ese día no ha sido posible contactarse con ella, además detallando que fue vista por última vez en la zona hermosa provincia de Guadalajara. La fotografía de Leslie aparece en otras publicaciones de redes sociales. Ella desapareció junto con tres de sus amigas, Paola Hernández Janacuá, Vanessa Mendoza y Lisset García. De acuerdo con reportes de diferentes medios locales, la Fiscalía Estatal apenas ha recibido una denuncia formal de un familiar de este grupo de jovencitas desaparecidas. También se sabe que desde el pasado 13 de febrero se busca a Diana Lisbeth Pulido Torres, de solo 14 años. Esta sustraída de su casa a punta de cuchillo por Armando Acebe Salas, de 23 años. El sujeto, de acuerdo a una publicación en una red social de una organización civil, cuenta con antecedentes penales y es originario de Tepatitlán. Este siendo uno de muchos casos de violencia de género y de mujeres desaparecidas que se siguen acumulando a lo largo del territorio mexicano. Por lo pronto en Jalisco se experimenta una crisis muy seria en torno a este tema de la violencia en contra de la mujer, puesto que en tan solo 48 horas se dan a conocer estos 7 casos. Por lo menos son de los cuales se tiene alguna denuncia, porque hay miles que ni a eso llegan. ¡Suscríbete al canal!